Tengo que ir a mear Toma, la bala C7, te doy aquí En el camión, estoy en zona aquí, eh Bueno, te doy aquí En la tienda, toma Bueno, es que yo me voy a quedar sin Claro, es que, claro, llevo la Eh, ¿Barca? Eh, no le dispararía, eh, creo que se ha ido en puente, eh ¿O qué hacemos? Toma Ole, que bueno Dios ¿Qué te he dicho? ¿Que me he vuelto bueno con el car?